El tiempo se trabó En su rincón de la ciudad Él sale a caminar Va capturando lo que hay Palomas de humo gris En ramas que no buscan más la luz Se asoma el pasto igual Entre baldosas deshieladas A él no lo acorralan relojes Ni jaulas con vista al mar Flota en un mundo de cosas Que están en un costado Para 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 Lo que lo ahogan más son las miradas sin gritar. Miradas que le dan un golpe anónimo a su paso. Odian su libertad, quien las complota condenado. Porque no lo arrinconan las hogas, ni roncas donde sembrar. Plota en un mundo de cosas que están en un costado. Parada, 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 parada.